Bueno, también hay que decir que la celebración de Steam, cada día, a lo mejor dentro de unos cuantos días, de dos o tres, van añadiendo juegos nuevos. Porque hay juegos, demos, que llegan tarde a veces. Y nada, pues eso, que hay juegos muy interesantes. Este me lo he instalado también. Este está muy bien, lo he probado. Muy guay también este. Vale, Creo Freedom. Antes he puesto un vídeo que tenía música y eso no me ha gustado. Y nada, aquí lo tenéis. Monster to Mine. Y siempre que hago esto, siempre, después salen nuevos juegos. Mira, este es interesante. Este también lo voy a probar. Y me da tiempo, es que no me da tiempo. Voy a intentar ver algunos. Ver, ver algunos, nuevos. Mago. Simulador de electricidad. Chulo. Ese no lo había visto antes. Construcciones de Egipto. Interesante. Ocupar Marte, de Gain. Interesante. Había uno que, sobre todo, me gustan los que se ven desde arriba, ¿no? Había otro por aquí. Este es de disparos. Simulador de Edo. Autosia. Soldias. Soldados. El último orículo. Winter Survival. Vale. Supervivencia. Cubris. Que me molen a mí. Si tuviera tiempo, jugaría a todos. Pero es que es imposible. Está guay. La Icon and. Chau, chau. Crossfire. Legia. Este parece de estrategia. Muy guay, ¿eh? A ver. No lo había visto yo antes. Vale. Ahí está las. A ver. Super Cap Boy. Pero ya han salido nuevos ahora, ¿no? Otra vez. Blood Tile. Joaquin. Este parece un juego de esos de... De cartas, ¿no? Muy raro. No lo sé. De Meo. Pc. Dityon. Este me gusta porque es UBR. Antes lo he visto, ¿sabes? Creature. Han puesto nuevos. La voz. Supongo que en los próximos días pondrán otros. Este ya lo he jugado. Ya move. Esto de Steam sin... Sí, solo con la voz. En el sonido. Que antes me he confundido, he puesto sonido. Vatora. Los Heivin. Interesante juego, ¿no? Veo uno desde arriba que me gustaba. Pizzle Dugueon. Mola. Cielo o Celentón. Este lo he jugado. Este lo jugué y lo puse yo. Y hablé en italiano en el otro canal que tenía. Hablé en italiano. Estoy por probarlo y ponerlo en italiano. Está muy chulo. Sí. Sí, este lo voy a poner en italiano. Es muy chulo. ¿Y vas a un gorila? Interesante, ¿no? A ver cuánto ocupa. Vale. Tácticas de... Interesante, ¿me suena a un juego? Sí. Este mola. Mi museo. Ocimadía bronce. ¿Qué tal? Chuli. Estadion Renovator. Zombie Roller. People. Es de People. Qué People más raro, ¿no? Esto lo tengo que probarlo. Elemental Wars. Han puesto nuevos ahora, ¿eh? Grand Mountain Aventura. Eso es mola. Sí. El de Pinball también me gusta un montón. Hay algunos que ocupan muy poquito, ¿no? Y otros... Pfff, una pasada. Este de naves tengo que probarlo. Debe estar guay. Poco a poco, porque es que todo no huele. A ver cuánto ocupa el de... A ver. El Map Point. Aquí, este... Han puesto nuevos, creo. Este Nego Dash. Me recuerda a Tron y cosas de esas. Interesante juego, ¿no? De todas formas, le echaré un ojo... Mañana ya... Es el último día que puedo hacer esto. Pero le echaré un... Uf. Esto... Order Core. Me recuerda a Manion Mansion, ¿sabes? No, broma. Este no lo había visto antes, ¿no? Irán poniendo... Irán poniendo juegos en los próximos días. Sobre todo hoy. Es que dependiendo del... Del creador... Indie... De qué país sea... Pues se pone... Más tarde o más temprano, ¿sabes? Si es americano y... Buah, este me mola. Y nada, podéis ver... Juegos Indie muy buenos aquí. A ver... Han puesto nuevos, ¿eh? Ahora. Por eso hago otro vídeo. Este es nuevo también. Nada había visto. Y supongo que... Mañana pondrán otros. Han puesto nuevos, ¿eh? Stamp. Me disparo. Chuele. Tenin Mare Journey. No sé. Y si sale vídeo, guay. ¿Ese, no? No lo sé. Este sí que había salido antes. Que es el Fortnite, pero de gato. Hace gracia. Y nada. Y se pueden instalar las demos. Todas las que queráis. Hasta... Hasta que disco duro tengáis. Se puede instalar demos. Hasta que... Hasta que... Disco duro que tengáis. Sin duda alguna. A ver... Lemuria. Mira. El otro vídeo... Lo voy a... Lo voy a quitar. Y dejaré este. Porque... Han salido nuevos. Mira. Este se parece a Manion Mansion. Me parece un poquito a Manion Mansion también. Hay algunos que me recuerdan mucho a Manion Mansion 2. Pues han puesto nuevos, eh. Pero mogollón, eh. Kung Fu Fighters. Mira, este... Este... Mola. Pero... No tengo que probar. Casiodora. Casiodora. 76. Megabytes ocupa el... El pone, de verdad. A ver. Ah, Fusion es... Vale. Que guay. Hay alguno muy chulo. Vale. Gravity Oddity. ¿Este de qué me recuerda? ¿Se recuerda algo esto? No sé. Yo he jugado a este. Este es el del robot, creo. No sé. Había uno de un robot. Que jugué hace tiempo. Mira. Este es de Party. Me encantan los de Party. Pero cuando puedes jugar contra la IA. Y no puedes jugar contra la IA. Tío. No mola. Rising Zone. Este me recuerda a ese juego de... De aviones brasileño. ¿Ves? Este de Torpedo lo intenta jugar. Pero... No he podido. Porque necesita cuatro personas. Y no me ha dejado. A probar este de aquí. Ya no hay más. Pero hay más. Había... No sé. El del Torpedo este... Que no... No deja nada. Lo forman listado otra vez. Por si acaso. Bueno. Pues nada. Lo dejo aquí. Este vídeo es nuevo. Porque es que en el otro... Tenía música y no se oía la voz bien. Y tal. Y nada. Y han salido nuevos juegos. Por tanto el otro lo quito. Supongo que las demos irán añadiendo nuevas durante estos días. Y nada. Si queréis probar algún juego de estos. Pues aquí los tenéis todos. ¿Vale? En Steam. Un saludo. En la nueva fiesta esta de febrero. ¡Hasta la próxima!